Sí, bueno, mira, a mí lo que me pasó fue que el 27 de diciembre, yo cuando salgo de trabajar, me doy cuenta de que no tenía línea, no tenía línea, no tenía 4G, no tenía nada. Entonces, bueno, a la tarde me acerqué a personal y me dijeron que era el chip. Entonces le digo, bueno, necesito que me cambien el chip. A todo esto, el tipo de personal me dice, ¿vos pedís algún cambio de chip hoy? No, le digo, no pedís ningún cambio. Y yo le digo, no, porque hubo un cambio de chip hoy en la mañana. Y yo le digo, qué raro, porque para cambiar el chip te tienen que pedir el DNI o algo, que identifique que sos vos. Claro. Entonces, bueno, yo necesitaba que me cambie el chip para que funcione mi teléfono, me lo cambiaron, me pidieron el DNI, todo. Y bueno, al otro día de la mañana, temprano, entra mi home monkey y me doy cuenta que me faltaban 945 mil pesos. Veo que había dos transferencias del día anterior a las 13 de 32, creo, del mediodía. Las dos transferencias que se realizaron con un devin. Bueno, entonces yo ahí voy al banco para contar lo que me pasó y me dijo que tenían que ir a hacer la denuncia. Entonces, bueno, me saco la comisaría o la denuncia, vuelvo al banco, solicito que me bloqueen la cuenta porque tenía todavía un poco de plata, me había quedado algo así de 465 mil pesos, que en realidad no me robaron todo porque esa plata, el procrear te da, o sea, en cada desembolso, el 30% solamente lo puedes usar en comercios. Claro. Entonces, bueno, ahí se la denuncia todo, mi caso pasó a fraude a legales de lo que es el banco hipotecario, que siendo 7 u 8 de enero más o menos me contestaron de que fue una estafa entre terceros, que ellos no tuvieron nada que ver y que no se hacían responsables de nada y que tampoco se iban a hacer cargo de nada. Así que hoy por hoy nosotros presentamos con mi abogado una carta de documento del banco hipotecario solicitando alguna respuesta o algo porque los sistemas de seguridad que se violaron fueron de ellos. Aparte a mí anteriormente, el procrear son tres desembolso. A mí el segundo desembolso me hicieron el 11 de noviembre y en ese momento lo que me hicieron fue el sistema de validación que tiene el banco hipotecario es que te mandan, o sea, para hacer cualquier transferencia, a mí me mandan un código a mi teléfono. Yo tengo que introducir ese código al Hub Monkey y con ese código yo puedo hacer la transferencia que quiero, digamos. A mí en el segundo desembolso, el 11 de noviembre más o menos, me encuentro en mi celular una siesta, tenía un mensaje, desde un número del 011, tenía WhatsApp que decía, no, hola, soy fulana del tal del banco hipotecario, tus datos van a ser dañados, necesito que me pases el código para resguardar tus datos. En ese momento yo me di cuenta de que era una estafa porque lo que querían hacer, o sea, estaban dentro de mi Home Bank y querían realizar alguna transferencia o algo. Claro. Entonces, bueno, yo no contesté ni nada por el estilo. Lo que sí hice fue a los dos días llamar al 0800 del banco hipotecario e informar de esta situación. Entonces, me atiende el 0800 y yo le digo, mira, me pasa esto, me pasa lo otro. Entonces, el del otro lado, cuando me contestaron, fue como, me dice, sí, señora, eso está pasando un montón a un montón de personas. Le digo, bueno, pero necesito que me tomes la denuncia, que quedas sentado en algún lugar, le digo, porque, bueno, en esta ocasión a mí no me hicieron, o sea, no lograron estafarme, le digo, pero lo pueden hacer con otras personas. Claro. Y el señor que me atendió, me atendió así como muy liviano y me dijo, sí, sí, está pasando nomás. Y bueno, como que me cortó. Entonces, en ningún momento llegué a hacer la denuncia. Porque ellos en realidad no me quisieron tomar. Claro. Pero esa es la situación básicamente y lo que hicimos ahora fue mandar carta de documento al banco hipotecario solicitando una respuesta y mandamos también una carta de documento a personal, ya que es personal porque después yo voy a personal a averiguar qué pasó, de dónde cambiaron mi chip ese día, que me había hecho referencia el empleado personal y mi chip cambiaron el 27 de diciembre a las 11 de la mañana en San Nicolás de los Arroyos. La plata esa estaba destinada a la construcción de mi casa y era la última etapa lo que me faltaba y ahora la verdad que me quedó la casa sin terminar. Yo tengo que seguir pagando alquiler, tengo que seguir pagando un montón de gastos. Y sí, obviamente que si uno pide el PROCREAR es porque no tiene plata para ir a realizar la construcción de una casa con fondos sin pedir un préstamo. También lo que yo quería recalcar es esto, de que el banco hipotecario es el monopolio del PROCREAR. O sea, se hacen una cartera de clientes bastante importante y después, por ejemplo, no responden a los clientes y tampoco se hacen cargo y tampoco verifican, chequean o tratan de realizar otros medios de verificación. Sí, hoy en día es imposible. Me explicaba a mí el comisario de Ciberdelito de que debido a la pandemia se abrieron un montón de billeteras virtuales, entonces es imposible seguir el rastro de un millón de pesos. Claro. Aparte hay un montón de cuentas falsas. Pero sí, nosotros pensamos de que realmente hay alguien de dentro del banco hipotecario que es la persona que pasa la información, porque ellos, fíjate que en el segundo desembolso ya me quisieron ser una estafa. Después en el tercer desembolso a mí me hicieron el desembolso el 23 de diciembre y esto me pasó el 27. Claro. Y supongamos que yo tenía mi caja de ahorro de sueldo, tenía Mercado Pago y tenía también plata y solamente ellos fueron directamente a lo que es el banco hipotecario. Claro. O sea, ellos estaban manejando la información de que yo en esa cuenta tenía esa cantidad de plata. El banco se hace una cartera de clientes enorme por el tema del PROCREAR. Y encima, o sea, es un beneficio buenísimo para personas como yo que necesitamos construir. Está la línea de crédito también de construcción con terreno. Y después ellos, obviamente que son beneficiarios, que a ellos les beneficia que todos los del PROCREAR se haga ahí. Claro. Entonces, se hace una cartera de clientes enorme, pero después tampoco responden por sus clientes y tampoco hacen ninguna investigación porque si esto está pasando es un montón y en varios lugares del país y siempre es el banco hipotecario, o sea, hay algo que está fallando como entidad. Yo le diría a todas las personas que no dejen nada, que no se abran cuentas en el banco hipotecario, pues en principio y en segundo, que no tengan plata en ningún momento. No, porque, o sea, puede pasarla cualquiera, porque a mí, por ejemplo, cuando me mandaron los mensajes diciéndome que le mande el código y todo eso, yo no lo hice. O sea, nunca hay que mandar el código de seguridad por celular, por mensaje de texto. Y el tema que lo que me hicieron a mí es de dar de baja mi chip. O sea, eso yo me di cuenta a las horas, porque en mi oficina yo trabajo con el WhatsApp web, entonces no manipulo mi celular todo el tiempo. Yo me di cuenta después de horas. De igual manera, si me daba cuenta a la mañana, tampoco quiero decir, uy, no, me están por robar plata, porque es algo bastante raro. En la oficina, entonces, como que yo, y también manejo el WhatsApp web, entonces tampoco es que manipule mi celular como para ver de que no tenía más señal. Y si la verdad que es eso, se evoluciona un montón de cosas, pero a su vez como está toda la información en nuestro teléfono y pueden hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado y no responder ni un mensaje, ni una llamada en la cual te solicitan algún código o algo. Aunque fue una estafa entre terceros, los del banco, hablo del banco, y que no tenían nada que ver y que como que se lavaron las manos, como que acá no pasa nada, pero realmente sus sistemas de seguridad fueron violados. O sea, hay algo adentro de ellos que está fallando. Si bien podemos decir nosotros, sí, hay alguien adentro que está pasando la información. Más allá de eso, sus sistemas de seguridad también son muy malos y hay mucha gente que tiene mucha plata ahí y que confía en el banco. Y lo de personal, sí, es algo increíble que hayan entregado un chip. Yo, teniendo dirección acá en Resistencia Chaco, hayan entregado un chip a alguien a no sé cuántos kilómetros en San Nicolás de los Arroyos, diciendo que era yo o si también hay alguien dentro de los estafadores que está dentro de personal, porque nosotros también creemos eso, de que dentro de los estafadores hay alguien que está dentro de la empresa personal.